Tercer bloque y último de la mesa chica, seguimos recorriendo este viaje en motocicleta maravilloso que aquí les vamos a mostrar un poquitito, un pedacito, pero es algo interminable para contar. Bueno, Guatemala tuvo una sorpresa inesperada a poco más de un mes de haber salido. ¿Cómo fue eso? En Guatemala tengo, tenemos una hija postiza, una niña que se hizo muy amiga de mi hija cuando estudió acá en Córdoba. Y llegué el sábado de la noche, me esperaba con la camiseta argentina, con un asadito. Todo ambientado bien argento. Sí, sí, bien argento. Y el día domingo me dice, vamos a ir a buscar a mi mamá al aeropuerto. A su madre. A su madre, claro. ¿Cómo se llama esta niña? Daniela Sagastón. Daniela. Daniela, bueno, salimos para ir al aeropuerto. Yo la veía ahí, con ciertos nervios, con la cámara. Claro, demasiado para recibir a su madre. A su madre, claro, digo, era jodida la madre, viste, que me estaba pasando. Si en un momento fue gracioso, le dije, si tu mamá, estás nerviosa, le digo, Dani, ¿cómo es tu mamá? Le digo, es bipolar, me dice. Y bueno, esperando la mamá de Daniela, de repente veo una persona parecida a mi esposa. ¿Y ya miraste dos veces? Y claro, mire, no, no era parecida. Era tu esposa. Apareció ahí, no sabías nada, nada. No, no, no sabía, pero estaba total, había una complicidad absoluta, Daniela, mis hijos, todo el mundo. Todo. Va, Roxana lo comentó poco, porque fue medio de rompe y porra, eso que salió el viaje. Y bueno, me cayó, estuvimos nueve días en Guatemala. Un tremendo encuentro. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿No lo podías creer? Y sí, sentí como todo el viaje, sentí que era un sueño, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, después de ahí, de esos nueve días, ya llegaste a Alaska. Y vamos a ver si te parece, Rubén, algunas de las imágenes, que nos vayas contando un poquito de qué se tratan. Ahí está la moto. ¿Qué moto es? Contamos. La moto es una Suzuki Bistron, 650 centímetros cúbicos. Un motor como un auto, ¿no? Sí, una moto muy segura. ¿La compraste para este viaje? La compré para este viaje. ¿Para este viaje? Sí, sí. Bueno, ahí estoy en la Dalton Highway, ya muy cerca de la meta. Qué bárbaro, ¿no? Ahí ya estás en el Ártico, ¿no? Sí, ese es el círculo por el Ártico. ¿Círculo por el Ártico? Ahí está justo. Qué increíble. ¿Fotos solamente con celular, con cámara? Sí, tengo, bueno, he sacado con celular, con una camarita, una GoPro. ¿Florida? Florida, sí. Que la está pasando bastante mal Florida en los últimos días. Sí, recién recibí un audio de un piloto de vuelo que también nos encontramos en Anchorage. Andaba en una moto y, bueno, con ese muchacho no perdimos nunca contacto. Me decís que, bueno, es de Ford Lauderly. Sí. Que no, no, gracias a Dios, él no tuvo problema en su casa. Qué bárbaro, ¿no? Ay, Juan, mira vos. ¿Eso es una ruta, digo, llegando a algún estado en particular? Claro, ahí son todos los cruces de los estadounidenses. Todos los cruces de los estadounidenses, porque lo crucé en diagonal desde Montana hasta Florida, lo crucé en diagonal. Bueno, ahí está el monte que veía. El monte de Cosmo, sí. ¿Es como se ve en las películas, así? Sí. ¿O no te alcanza la foto para mostrarlo? Sí, anoche me preguntaban eso, si se veía tan impresionante como las películas. A mí me impresionó más que las películas. Sí, es imponente. Realmente es una, no sé cuánto tendrán de alto las caras, pero es imponente. Qué bárbaro. Dakota del Sur, ahí está. Exactamente. Increíble, ¿no? Claro, no solamente fuiste por la parte montaña, sino que te hiciste un poco hacia el este o fuiste más por la parte oeste. Claro, sí, fui cruzando, a la idea fui por el oeste y a la vuelta, entré por el medio de Estados Unidos, por Manglió, es el último pueblo que crucé, donde hay un fuerte, un fuerte de la época de los cabos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entré a Montana y de ahí fui en Diego Donal cruzando los estados, todos los carteritos de los estados. Todos los carteritos. No me acuerdo bien en el orden, pero sí son siete estados. Qué bárbaro. ¿La moto te falló, te hizo renegar o no? No, nada, no se le hizo nada a la moto, salvo cambiar cubiertas y aceites, no, no. Solamente eso, ¿el motor no falló para nada? Cambio cadena en la transmisión, eso es algo lógico, un desgaste lógico, casi 30.000 kilómetros. Claro. ¿Cómo le pediste auspicio a Suzuki? Imagínate, para ellos es una publicidad tremenda. Sí, en... Me dijeron, me dijeron que tendría que... Tendría que haber pegado una llamada a Don Suzuki y decirle, che, porque es un viaje importante, ¿no? Muy importante. Sí, yo no sé si habrá alguna bistrón que haya hecho ese viaje, no, todavía no, 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 no creo que haya Suzuki que haya hecho... Si tuvieras que venderla hoy la moto, ¿cuánto pedirías? No, 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 no tiene precio. No hay forma. No, 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 ya no tiene, no sé. Ojalá nunca me toque venderla por ninguna necesidad, ¿no? Pero realmente es invadil. Qué bárbaro, ¿no? Hoy está como un mes y en el Barcelona, ¿no? Resguarda ahí de todos los males. Bueno, la verdad que es un viaje impresionante a mí, la verdad que me impacta la pasión. Bueno, cómo lo hiciste a tus 53 años, cumplió un viaje de adolescente. Sí, sí, la verdad que hubo un momento en que me sentí adolescente, ¿no? Realmente me sentí muy bien en el viaje, muy, muy, muy cómodo, muy, muy feliz, muy joven. Físicamente no tuviste mayores inconvenientes, porque digo, hay que hacer 40.700 kilómetros en moto, ¿no? No cualquiera lo hace, digamos. No, físicamente bien, tuve algún principio de deshidratación, porque... ¿Por el calor? Por el calor, sí, Baja California, en México, temperatura de 48 grados, sí, fue bravito. Pero, no, en líneas generales muy bien. No digo nunca un médico, no tuve que ir. Increíble, increíble, la verdad que es increíble. Fernando, muchas gracias por llegarte hasta acá, por mostrarnos estos pedacitos de recuerdo de tu vida, que seguramente van a quedar guardados siempre. Ojalá algún día podamos ver la versión completa, si decidís publicarla alguna vez, por qué no, para mostrar esto que es maravilloso lo que has hecho. Y nada, queríamos charlar con vos un ratito. No todos los días se habla con un aventurero. Bueno, la verdad que le agradezco suyo. Realmente creo que es bueno mostrarlo, porque he visto cómo la gente se ha aprendido el viaje. Y hay mucha gente que me dice, nos ha hecho viajar por todos lados junto con vos, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, quise aprovechar el bloque para darle saludo a toda la gente que me ha apoyado. A todos los que te han apoyado, a todos los que te han seguido. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos, señor director, si quiere, con las imágenes nuevamente para que la gente las vea. Gracias, Fernando, por venir. Gracias a vos. Ahí está. Señores, nos encontramos la próxima semana con más de La Mesa Chica. Como siempre, nosotros nunca anticipamos lo que va a venir, porque es como la película El Náufrago. Uno siempre sale y la marea siempre trae algo. Esta semana nos trajo un aventurero. Nos encontramos. Mirá con las pruebas. Mirá con las pruebas.